que ustedes estar haciendo grande la alabanza para Dios es una noche hermanos, un momento muy glorioso muy hermoso hermanos debe serlo para la iglesia en general porque estamos con un solo fin que Dios se agrade de lo que en esta hora hemos iniciado a hacer nos presentamos delante de Dios con un corazón limpio manos limpias nos presentamos dispuestos a alabar y glorificar su nombre no hemos venido para agradar a alguien más o el uno al otro sino alabar el nombre de Dios gracias a el por facilitarnos los medios veo hermanos de diferentes lugares jóvenes ministros greya en general y solamente una cosa nos ha movido queremos agradar a Dios en esta noche Dios bendiga a los jóvenes que han entregado su vida a Jesús a los que no lo han entregado que Dios toque su corazón esta noche las personas adultas que no han aceptado a Dios estamos también pidiéndole a Dios por ellas Dios bendiga hermanos una vez más a toda la juventud seguramente hay muchos hermanos jóvenes allá en sus hogares que se están acordando que esta noche que esta noche se está alabando el nombre de Dios que no le fue posible estar quizás la distancia viene a mi mente los hermanos de Apasingán los hermanos de Tepetitlán de Chihuahua quizás por que están más distantes de este lugar que Dios los bendiga también a ellos a todos sin excepción a los que vienen de lejos que Dios te bendiga y nos vamos a anticipar antes que se nos olvide al regresar a sus congregaciones lleven de todos nosotros un caluroso saludo a todos nuestros hermanos donde ustedes pertenecen alabados el nombre de Dios nuestro hermano Alfonso consejero general que Dios lo bendiga también tenemos a nuestro hermano David Valenzuela consejero general de jóvenes en Estados Unidos que Dios bendiga a nuestro hermano también su familia dentro de la palabra de Dios encontramos muchas enseñanzas y viene hermanos a mi mente una parte de la escritura donde Dios siempre a sus siervos les da hermanos ordenanzas mandamientos claros precisos de lo que él quiere que su siervo haga y Dios es tan claro hermanos en todo ello con el fin de que su siervo pueda cumplir fielmente su mandamiento su ordenanza porque el espera de su siervo que cumpla y obedezca lo que él le está pidiendo a veces pudiera parecerle a alguien a su siervo una tarea difícil de cumplir quizás inalcanzable a su capacidad pero yo quiero decirle que las ordenanzas de Dios los mandamientos de Dios hacia sus siervos hacia nosotros no deben discutirse deben obedecerse no importa lo difícil que pareciera ser aquello y viene a mi mente hermanos aquella ordenanza que Dios le dio a Noé oh que grande tarea le estaba dando Dios a su siervo le estaba pidiendo que construyese una enorme embarcación Noé podría hermanos haberse justificado Señor pero esto es mucho para mí soy yo solo no tengo los medios los recursos para lograr lo que tú me estás mandando pero sin embargo no fue así Moisés escuchó la ordenanza de Dios y tuvo un corazón dispuesto en obedecer en cumplir lo que Dios le estaba ordenando en esa ocasión esa enorme embarcación que él construyó tuvo un beneficio para sí mismo pudo él salvar su carne y no tan solo la de él sino otras personas más y quienes más abordaron el arca aquellos animales que nos menciona la palabra de Dios siempre una ordenanza de Dios tiene un beneficio para nosotros mismos que viene a repercutir pues en beneficio en muchas ocasiones de quienes nos rodean quiero referirme hermanos y leer tan solo unos versículos de la palabra de Dios y quiero que reflexionen reflexionemos sobre este mandamiento de Dios primera de Juan capítulo 12 versículo 14 vamos a considerar en breve hermanos el tiempo que se dispone conocemos nosotros que es limitado pero vamos a aprovechar y poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice este mandamiento de Dios que nos habla para los jóvenes en esta noche y a la iglesia hermanos en general dice la palabra de Dios así dice la palabra de Dios os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros mancebos porque sus fuerzas son fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros ya habéis vencido al maligno y dice el mandamiento de Dios no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él no améis al mundo no améis al pecado que está en el mundo no lo ames ni améis aquellos medios que te pueden conducir a que peques en contra de Dios y dice la palabra de Dios disculpen no alcanzo a distinguir bien las letras dice el versículo 16 porque todos porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del padre mas es del mundo hay medios como es la concupiscencia de la carne los deseos de la carne los deseos de lo que usted ve que si no tenemos cuidado puede llevarnos a pecar contra Dios no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo la iglesia debe tener mucho cuidado y principalmente los jóvenes porque son los que menos experiencia tienen sin el menor ánimo de lastimar a nadie pero resulta para el amigo mucho más fácil engañar a un joven que a alguien que ya tiene más edad y un poco más de camino recorrido caminando con Dios tengan tengan mucho cuidado de las cosas que ustedes ven que hay en el mundo la concupiscencia de la carne los deseos de la carne lo que estos ojos ven porque estas cosas pueden llevar al hijo de Dios a pecar contra de él el hijo de Dios tiene que ser un siervo dispuesto a obedecer a Dios no están solos no estamos solos Dios está con nosotros y si nosotros tenemos ese corazón dispuesto si usted tiene ese corazón dispuesto de obedecer los mandatos divinos de Dios Dios lo va a ayudar Dios no la va a dejar ni lo va a dejar solo pero tiene que ver de nuestra parte ese enorme deseo en nuestro corazón resistida al diablo y de vosotros huirá doy gracias a Dios en esta noche porque veo a jóvenes que hace algún tiempo los conocemos que están agradando a Dios haciendo el esfuerzo vemos hermanos recién convertidos pero están aquí con ese deseo también de agradar a Dios guardate hermano guardate hermana Dios es contigo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece no estamos solos servimos a un Dios grande a un Dios poderoso un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida que en situaciones difíciles adversas Él dice clama a mí y yo te voy a responder espero y confío en Dios que en esta noche puedas salir de esta reunión de este culto de esta confraternidad general bendecido en tu vida con nuevos ánimos de seguir adelante con nuevas fuerzas porque la venida de Dios está muy cerca Dios los bendiga a todos hermanos Dios los guarde oren mucho hermanos por todos por todo el ministerio hermanos por nosotros para que Dios nos ayude Dios nos dé más sabiduría pídanle a Dios sabiduría para nosotros nos declaramos ante Dios a veces incapaces pero estamos pidiendo a Dios sabiduría pídanle a Dios una cosa para nosotros sabiduría sabiduría cada vez que usted le ore al Señor dígale Señor dale sabiduría a tus hijos no pedimos más solamente eso que Dios nos dé sabiduría Dios los bendiga Dios los guarde Dios los llene de muchas bendiciones a todos Dios bendiga siempre a su iglesia hermanos Dios los bendiga amén 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 Gracias por ver el video.